Fue reelecto como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Mexicano de Electricistas del ESME, Martín Esparza Flores, para el periodo 2020-2025. Esto al acumular la planilla 11 de octubre, con la que compitió 11.471 votos a favor, por lo que permanecerá cinco años más al frente de esta agrupación. Del 30 de junio al 7 de julio se desarrolló, participaron electricistas activos y jubilados de las divisiones del ESME, votando un total de 15.450 gremiados. La tarde del viernes 10 de julio, la Comisión Auxiliar de Procesos Electorales Internos realizó el conteo de los sufragios durante la Asamblea General Extraordinaria realizada en la Ciudad de México, lugar donde dio a conocer que la planilla 11 de octubre, encabezada por Martín Esparza Flores, ganó sobre la planilla Dignidad y Democracia, que solo obtuvo 3.460 votos. Fueron así las divisiones de Alameda, Ciudad de México, Cuernavaca, El Oro, Juan Do, Lechería, Necaxa, Pachuca, San Ildefonso, Temazcaltepec, Tepuxtepec y Toluca, quienes le dieron la victoria a la reelección de Esparza Flores. En un comunicado, el sindicato resaltó que en esta elección se expresó la voluntad mayoritaria de sus agremiados, quienes también mandan un mensaje claro exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno Federal para la recuperación de la zona y materia de trabajo del ESME, así como por el respeto irrestricto a su libertad y autonomía sindical.